Apreciado Carlos, un saludo muy especial a todos los líderes aquí presentes, a tantos dirigentes sociales que día a día están labrando el futuro de este país y que hoy enfrentan tantas amenazas. Yo quiero recordarles, como le decía Carlos, que comenzamos, va a ser casi dos años, el 16 de julio del 2018, realizando estas Mesas por la Vida con el acompañamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional para los Estados Unidos. Un saludo muy especial para Larry Sachs y para todo el equipo organizador de esa institución que ha jugado un rol tan importante y que ha pactado un gran compromiso con nosotros, particularmente con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Por eso un saludo también muy especial al señor Defensor del Pueblo, que creo que no nos puede acompañar hoy. Y aquí está el Vicedefensor Calero para el VAR también. Un saludo afectuoso. Entiendo que nos va a acompañar en la sesión de clausura el Defensor del Pueblo electo, el doctor Camargo, lo cual creo es una muy buena señal, porque desde ya y antes de posesionarse tiene que asumir los compromisos que todos hemos venido administrando precisamente y ejecutando desde hace dos años para acá. La gran pregunta frente a estas actividades, independientemente de que podamos celebrar dos años de reuniones, un poco la evaluación de los resultados, de las acciones, de los compromisos, porque realmente estos no son compromisos únicamente retóricos. Por eso yo quiero agradecerle a todos los funcionarios del gobierno aquí presentes, pero un poco que nos pongamos en esa tónica. Nosotros como funcionarios públicos somos ante todo servidores públicos que tenemos que rendirle cuentas a la comunidad y a la ciudadanía. Y a eso venimos a esta audiencia. Esta audiencia es un espacio de encuentro, de reflexión, pero de definición de acciones. Ustedes recuerdan que la metodología ha sido siempre el reunirnos previamente con los líderes sociales, recibir las inquietudes, algunas de las cuales ya habíamos hablado, y diseñar un plan de acción, plan de acción que debe ser cumplible y que tiene que ser verificable. Hemos estado muchas veces organizando estos tableros de control a ver cuáles fueron los compromisos que se adquirieron en estos dos años por las instituciones y cómo se van verificando ese conjunto de compromisos. Creo que eso es esencial. Vivimos en este momento, lamentablemente, una situación de intensificación, de agudización, de reconocimiento de la violencia. Particularmente ustedes líderes de este departamento, nos van a contar precisamente no solo cuáles son sus angustias, sino lo que ustedes requieren en este momento el Estado en los diferentes niveles. Y ha sido precisamente, creo yo, uno de los grandes puestos de batalla esa articulación entre lo nacional, lo departamental y lo municipal, y obviamente la relación permanente con las comunidades. El Estado no puede estar lejano frente a las comunidades. Lo que ha pasado en Córdoba en términos de masacres en los últimos días, ustedes lo conocen mejor que yo, entre el 27 y el 28 de julio, fueron dos masacres en la zona rural del departamento de Córdoba, se desplazaron más de 50 familias, y por supuesto ustedes nos van a caer los testimonios no solo de las causas, de lo que puede ser el diagnóstico de lo que está sucediendo, sino de lo que tenemos que hacer. La cuota y el pedágeno siguen parando a los jóvenes de nuestro país, los líderes indígenas, campesinos, las mujeres, los líderes sociales. Hay que ser muy desalmados, como lo están haciendo los grupos armados, los grupos armados, para tener el objetivo militar a tantos jóvenes de Colombia y particularmente en este departamento. En esta Mesa por la Vida, por supuesto, desde el día uno se ha reclamado la necesidad, primero, de rodear a las comunidades, segundo, de llegar a los territorios con oferta de bienes y servicios, y tercero, tomarse esos espacios que tenían los actores armados, que se están tratando de tomar hoy viejos y nuevos protagonistas de la violencia armada de Colombia. Nosotros hemos insistido tanto en ese llegar a los territorios un elemento fundamental, es la justicia. No es una coincidencia, y quiero anunciarlo hoy, que esta tarde vamos a presentar al Congreso de la República un proyecto de ley de acceso a la justicia que no se inventó la Procuraduría, ni se inventó el Estado. Un proyecto que responde a una consulta ciudadana que hicimos con la participación de más de 9.000 personas, que concluyó precisamente en el inicio de la pandemia, y que lo que busca es justicia territorial. Nosotros lo hemos repetido muchas veces, aquí no va a haber paz territorial, sino hay justicia territorial, para desmantelar las organizaciones criminales, para judicializar los eslabones tan fuertes de la cadena del crimen organizado, el narcotráfico, y unas formas lamentables de justicia por propia mano que están apareciendo otra vez en Colombia. Es necesario siempre contar con estructuras de justicia muy sólidas que funcionen a nivel territorial. Ese proyecto de acceso a la justicia, que además le abre la puerta a esas formas locales de justicia, es un proyecto de la justicia que nunca se ha intentado en Colombia. Siempre seguimos hablando de reforma judicial, pensando en las cúpulas de las cortes en Bogotá, o en las capitales de departamento, pero nunca en las necesidades ciudadanas. Ese es el ingrediente fundamental, ese es el sabor que tiene el proyecto de justicia, que vamos a presentar con todas las comunidades que participaron en la redacción del mismo. Ahora más tarde yo le voy a pedir al doctor Carlos Medina y a mis colegas de la Procuraduría que les den el vínculo esta tarde para los que se quieran vincular al evento virtual que tenemos de presentación de justicia. ¿Por qué? Porque es esto lo que estamos reclamando desde el primer día en la Mesa por la Vida. Indepaz, muchas estadísticas están ahí sobre la mesa, incluso han sido oficinas del Estado y del Gobierno que nos han entregado los datos. Indepaz dice que han sido asesinados mil líderes sociales desde la firma del acuerdo. Eso es una cifra muy seria y esto no es un problema de discusión de números, esto no es un problema de gráficas o de estadísticas, es un problema de cómo se siguen violentando los derechos de los colombianos y cómo ha caído esto precisamente en la espalda, por supuesto, y en la integridad personal y física de nuestros líderes sociales. De ahí que lo que nos tenemos que preguntar hoy, dos años después de la primera Mesa por la Vida, es qué más debemos estar haciendo qué no hemos hecho correctamente, qué hemos hecho de manera débil, cuál ha sido nuestro compromiso precisamente con las metas que se pusieron hace dos años. Tantas declaraciones que se han firmado, tantos acuerdos que se han puesto en marcha, porque esto, la filosofía de esta Mesa por la Vida desde el primer momento ha sido un encuentro directo, han sido espacios de diálogo directo que en el caso de esta Mesa de Córdoba tienen esta diferenciación territorial, el enfoque diferencial regional es esencial para no creer que todos los diagnósticos vienen prefabricados desde Bogotá, insistiendo, como lo hemos dicho también desde el día cero, por ejemplo, en esquemas de protección, que son reactivos, que son urbanos, que no tienen en cuenta el elemento diferencial. Y para conocer las características de cada territorio es que tenemos que estar en permanente contacto con los líderes, no únicamente cuando nos toca lamentablemente contar los cadáveres después de una masacre. Por eso, y me permito yo, de alguna manera, no siendo el vocero ni muchas veces como los líderes sociales en todo este ejercicio que hicimos previamente en el departamento de Córdoba, reclaman, por ejemplo, como los problemas que están ahí a la orden del día, vulnerando permanentemente los derechos de los cordobeses, la presencia de los grupos armados ilegales que siguen generando reclutamiento, violencia sexual, extorsiones, abusos de toda naturaleza e inseguridad permanente que generan esa zozobra en la que se encuentran muchos liderazgos sociales y comunidades en este departamento. ¿Cómo se sigue insistiendo en la precaria respuesta institucional frente a las denuncias a la situación de riesgo? ¿Cómo la alta informalidad de la tierra en este departamento es esencial para entender por qué hay tantos factores de vulnerabilidad que propician o que facilitan el despojo de tierras? La pobreza generalizada, ustedes han visto las estadísticas de la forma como el COVID ha golpeado esos indicadores y la realidad de mucha pobreza y mucha nueva indigencia en Colombia y que golpea al departamento. Finalmente, en el caso de las guardias indígenas, nos han levantado ese reclamo de cómo no tienen indiscutiblemente la capacidad para contrarrestar la vileza y, por supuesto, la violencia ejercida por los grupos armados. Y por eso insisten en lo que creo yo ha sido de alguna manera recurrente en muchos de nuestros territorios. ¿Cómo se puede poner en marcha un plan operativo de desmonte de esas estructuras armadas que operan en el sur de Córdoba y en la zona costera y que son precisamente el motor de violación de los derechos fundamentales? Con énfasis, además, en la oferta social del Estado. ¿Cómo seguir insistiendo? Entiendo que el gobernador se iba a conectar, el gobernador Benítez. Gobernador, ¿cómo podemos seguir adelante en esa relación entre gobernación, alcaldías? Aquí está también presente nuestro procurador regional, nuestros procuradores judiciales, para poner en marcha esas directivas que la Procuraduría expidió en 2017 y 2019, que son de verdad una política pública de protección de bienes sociales. ¿Cómo seguir adelante actualizando, por ejemplo, el plan de prevención y protección para el Departamento de Córdoba con enfoques que ya lo he mencionado, son enfoques diferenciales, participativos, que tengan acciones concretas, que tengan financiamiento, que esto es esencial. Aquí no sacamos nada con hacer grandes proclamas sin recursos para poner en marcha esas nuevas herramientas. ¿Cómo evitamos la estigmatización? Todos sabemos de los líderes asesinados en el pasado cómo la cuota inicial de un asesinato es siempre la estigmatización de los líderes y esto sigue presentándose en los territorios. ¿Cómo fomentamos escuelas de liderazgo, de semilleros, de líderes sociales que nos permitan crear unos esquemas colectivos de protección? El tema de la mujer que ya nuestras lideresas lo presentarán a lo largo de esta jornada, ese capítulo especial de enfoque de género, un plan de mujeres que es tan importante en conexión además con todas las autoridades nacionales y departamentales que tienen responsabilidades. La realización de una mesa de tierras que yo creo que tiene que ser un compromiso que salga precisamente de esta instancia también en la cual claramente se haga el inventario del estado actual de los procesos de titulación y formalización de tierras. En la actualización, por ejemplo, de la resolución defensorial, esto estoy seguro nos va a hablar el vicedefensor frente al diagnóstico de las problemáticas de la tenencia de la tierra en el departamento de Córdoba. una ruta de protección con enfoque étnico. Aquí tenemos también al señor director de la Unidad Nacional de Protección que es de esta región caribe y que entiende esta problemática y que sabe, como también lo hemos dicho desde el primer día, que aquí se requiere una gran reingeniería de la UNP con un enfoque absolutamente diferencial. En fin, todo ello como resultado de nuestro compromiso de poder escuchar a las comunidades no simplemente en una actitud pasiva sino de iniciar las acciones que son indispensables y el reconocimiento sobre todo de la vida, de las actividades, de las luchas por los derechos sociales de nuestros líderes en los territorios. Por eso es tan importante superar esos estigmas, por eso es tan importante la justicia territorial y con eso quiero insistir y les voy a dejar a través de nuestros colegas de la Procuraduría y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos el proyecto de ley que les mencioné. Es un proyecto puro de justicia territorial, un proyecto que va a la base de la pirámide, un proyecto que trae nuevas estructuras de justicia municipal, de justicia departamental. Por eso hemos tenido el apoyo además de la Federación Nacional de Departamentos y de los gremios de los alcaldes porque por primera vez se ponen los ojos en la base de la justicia y no en los grandes acuerdos que se producen en la cúpula de las cortes y en las capitales de los departamentos. Porque en últimas de eso es de lo que se trata, que haya justicia territorial. Eso ha unado además con la necesidad de los recursos y por eso le hemos pedido tanto a los alcaldes y gobernadores que incluyan dentro de sus planes de desarrollo estos escenarios de la justicia, estos escenarios de institucionalidad, de respuesta clara del Estado a tantas transgresiones de los derechos humanos que se siguen presentando en el territorio nacional. En últimas y con esto termino, seguimos absolutamente atentos y una vez activadas estas alarmas esperamos seguir contando además con la defensoría del pueblo, aquí está el vice defensor de la administración saliente y estará el señor defensor del pueblo entrante, electo por la cámara de representantes recientemente y me parece que hay que seguir precisamente con esa bandera arriba, con ese compromiso a nivel de voluntad política de acciones en el Ministerio Público porque recuérdense que aquí estamos uno solo como Ministerio Público la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías que son los aliados y nuestros brazos territoriales. Luego esperemos que salgan cosas muy concretas de esta reunión, los mejores augurios para todos y nuestro sentimiento además de solidaridad con todas las víctimas que han creado estos episodios lamentables de violencia en los territorios que se siguen llevando la vida de nuestros jóvenes en Colombia. Un abrazo para todos y nos encontraremos a lo largo de la mañana precisamente porque venimos a escucharlos y a reaccionar con las acciones como es nuestro deber frente a lo que está sucediendo en este caso para continuar en el Departamento de Colombia. Gracias. Gracias. Gracias, guys.